Y bueno, comenzando con esta ayuantía, vamos a empezar con lo que es la ayuantía número cero. Lo primero, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Bueno, en matemáticas, un sistema de ecuaciones está conformado por un conjunto de ecuaciones que contiene más de una variable o una incógnita. ¿Cuál es la finalidad de hacer un sistema de ecuaciones? La finalidad es encontrar los valores de estas variables que puedan satisfacer las ecuaciones. Es por eso que hacemos un sistema de ecuaciones. Esto se ha aprendido en el colegio, no hemos aprendido ni en la universidad. Es un simple sistema de ecuaciones. Esto lo vamos a ver en el tema de mercado. Cuando entremos a oferta, demanda, punto de equilibrio, vamos a ver lo que es matemática básica de colegio. No tiene nada que ver con cálculo 1 ni álgebra 1, nada que ver. Y veamos la clasificación de ecuaciones. Las ecuaciones se clasifican de la siguiente manera, ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y un sinfín de ecuaciones. Pero la que vamos a ver acá en economía general es la ecuación de primer grado. Todo lo que está acá abajo no lo vamos a ver ni tocarle. Solamente vamos a ver lo que es ecuación de primer grado en toda la materia de economía general. Es decir, matemática básica, nada del otro mundo. Ahora veamos lo que es los métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, existe una variedad de métodos. Yo solo les voy a enseñar tres métodos cómo resolverlo. El método de igualación. En economía siempre se ocupa el método de igualación para ser el punto de equilibrio. Claro que existe un montón de métodos más, pero lo más recomendable y lo que ocupa la INGE es el método de igualación. Como primer ejercicio vemos acá un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son los pasos para resolver este sistema de ecuaciones? Como matemática básica, el primer paso es despejar una variable. El siguiente paso es igualar ambas variables que despejamos y de esas variables vamos a tener la otra variable, que sería la variable X. Calculamos su valor de esa variable y después reemplazamos en la primera ecuación y así encontramos ambas variables. Y esto vamos a empezar a resolverlo junto con ustedes. Llegamos acá y a ver. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es, lo primero, como díselo acá, voy a despejar la variable Y. Esta variable acá o esta incógnita la voy a poner acá de color, no sé, celeste. Lo que voy a hacer es despejar esta variable. Si está con signo negativo acá, ¿cómo pasaría al otro lado acá? ¿Con qué signo? Signo positivo. Exactamente, muy bien. Entonces pasa con signo positivo. Así que esto lo voy a acomodar. Y sería acá, ¿cómo sería la Y positiva o Y igual? Esto va a ser igual a que este 4 se va a mantener en este mismo lugar. Así que sería 4X. Esto lo pongo acá. Y ahora la pregunta, este 2 de acá está con signo positivo. ¿Cómo pasaría a este lado acá? ¿Con signo negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿no? Muy bien, sería entonces menos 2. Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Despejamos la incógnita o la variable Y. No hay nada de dificultad. Ahora hagamos en esta parte acá. De esta otra ecuación de acá abajo, lo que voy a hacer es despejar la variable Y. En este caso, este 2X está con signo positivo. ¿Cómo pasaría esto a este lado acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo? Negativo. Negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, espera un momento. Vamos acomodando la ecuación acá. Esto sería acá. A ver, Y es igual. Y ponemos menos 2X. Ahora, este 4 acá se mantiene en ese mismo lugar. Entonces, se quedaría acá con signo positivo, más 4. Y bueno, les pregunto, ¿hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Está claro. Está claro. Clarísimo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ponerle, esta acá va a ser la ecuación 1. A ver, eso va a ser la ecuación número 1. Y la de abajo va a ser la ecuación número 2. Nada más. ¿En qué consiste el método de igualación? Consiste en igualar ambas ecuaciones y así tener un solo valor. Así que acá lo que hago es poner el método de igualación. Y lo que hago ahora es netamente igualar. Voy a igualar la variable o la incógnita Y. O sea, acá pongo lo siguiente. Pongo que Y va a ser igual a qué? Va a ser igual a esta otra Y. Y con esto lo que hacemos es matemática básica. Bueno. Esta Y de acá, ¿cuánto vale? Sería como 1 igual a 2. Es 4X menos 2. Esto lo pongo en la parte de acá. Esto es igual a qué es igual? Va a ser igual a menos 2X más 4. Como pueden ver. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá ahora es encontrar el valor de la X. Es decir, este 4X lo pongo acá en color, no sé, rojo. Y esta X acá. ¿Qué debo hacer? Debo poner todo lo que es con X a un solo lado y todo lo que es un número al otro lado. ¿Y qué es lo que sigue? Este menos 2X acá está con signo negativo. ¿Cómo pasaría a este lado acá? ¿Con positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Pongo acá primero el 4X. Se mantiene. Y este 2X va a pasar al otro lado con signo positivo. Pongo más 2X. Esto es igual a qué es igual. Esto acá va a ser igual. Primero, este 4 acá se mantiene. Sería es igual a 4. O perdón, acá se borró. A 4. Y ahora, este menos 2 de acá, ¿cómo pasaría a este lado acá? Con signo positivo. Muy bien. Sería entonces acá más 2. Y ahora pongamos esto de color negro. Ahora, ¿qué es lo que hago? Sencillo, es sumarnos. 4 más 2, ¿cuánto es? Son 6, ¿no? Acá sería 4 más 2, 6X. Y al otro lado, ¿cuánto tengo? 6. Igual 6, ¿no? Así que lo que hago acá es poner igual 6. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es despejar la variable X. Este 6 de acá que está multiplicando, ¿cómo pasaría a ese lado acá? Perfecto, adivino. Aunque no crean, con el grupo de Camilo tuvimos problemas en el pasado que muchos no podían. O sea, le ponían a multiplicar. Así que ese es un error que se comete en el examen, ¿ya? Se ponen nerviosos y olvidan lo más básico. Entonces, ¿de acá qué sería? ¿Cuánto es el valor de X acá? 6 sobre 6. A 1. Perfecto. Y acá pongo que es igual a 1. Yes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Encontramos el valor de X. Hasta acá alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quién se perdió? ¿Se entiende? Ya es perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago ahora? Ya tengo el valor de X. ¿Cómo encuentro el valor de Y? Reemplazando. Reemplazando. Lo que hago es reemplazar, ¿no? Reemplazando. Voy a reemplazar. No sé, ya sea en 1 o en 2. Es lo mismo, ¿no? Cualquiera. Es lo mismo, cualquiera. Pongamos nosotros en 1. ¿Por qué? Porque es un sistema de ecuaciones. Estamos igualando y esta X va a satisfacer a ambas ecuaciones. Así que pongamos nosotros acá en 1. Y esto se ve en mercado. Lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y es igual a 4X menos 2. Y como X vale 1, lo que hago acá es poner, en vez de X, voy a poner el número 1. Y este 1 proviene de arriba. Así que esto lo pongo acá de color rojo. Ahora, ¿cuánto es el valor de Y? ¿Se lo pueden calcular, por favor? 2. 2, 4, yes. Y así obtenemos el valor de Y. Entonces, con esto se ha acabado el sistema de ecuaciones. Es decir, para que pueda satisfacer, este sistema de ecuaciones X tiene que valer igual a 1 y Y tiene que valer igual a 2. Así que esto lo voy a encuadrar. Así. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. ¿Alguna pregunta sobre el método de igualación? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Medio? ¿Complicado? Fácil. ¿Fácil, no? Es fácil. No, no es complicado. Es matemática. Fácil. No, no es fácil. Fácil, sí. Fácil, sí. Va a ser con números quebrados o con decimales, ¿no? Es lo único más complicado que se pone. Nunca se pone con número entero. Pero esto es para que vean que si ustedes pueden hacer esto básico, cuando pongamos con números, con decimales, es lo mismo. El procedimiento es el mismo. No cambia nada. Esa es la finalidad. Si ustedes pueden hacerlo más fácil, van a poder hacerlo más difícil. No es nada complicado sobre esto. Y bueno, este es el método de igualación. Ahora hagamos el método gráfico con este mismo ejemplo para demostrar que se puede hacer, ya sea el método de igualación, método gráfico o cualquier otro método y tiene que salir el mismo resultado. Ahora veamos lo que es el método de igualación. ¿Qué es lo que hacemos acá en el método de igualación? Bien, lo que hacemos, lo primero que hacemos es despejar la variable y. Entonces, acá vamos a ocupar lo que hicimos acá arriba. Voy a despejar la variable y. Esto es igual. Así que, como dije hace rato, primero esta y de acá está con signo negativo. ¿Cómo pasaría a otro lado? Va a pasar con signo positivo, ¿no? Así que pongamos acá primero que esto es igual a y positivo. Y ahora este 4 acá se mantiene, ¿no? No cambia nada. Y este 2 de acá, ¿cómo pasa a este lado acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy fácil, ¿no? No es la pena hacerlo, pero la idea es que acabamos esto. Así que pongamos acá, en esta segunda ecuación, ya tengo acá la variable y con signo positivo. Lo que hago es, este 2x con signo positivo lo voy a mandar al otro lado con signo negativo. Bueno, así que acá pongo lo siguiente, pongo que y va a ser igual, esto va a ser igual, a ver, es igual a este 2x, pasa al otro lado con signo negativo, ¿no? Así que pongo acá menos 2x y este 4 se mantiene en ese mismo lado, sería con signo positivo, ¿no? Así que pongo más 4. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo de ambas ecuaciones despejada la variable y. Lo que yo hago es, como hice el método gráfico, yo debo graficar de algo. ¿Y cómo voy a graficar? Acá pongo primero la ecuación número 1, para esto acá. Y ahora hago lo siguiente. Esto lo vuelvo a copiar. No. Así que esto lo vuelvo a copiar acá. Copie y pegue. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hago el método gráfico? Cuando hacían ustedes en cálculo 1, cuando graficaban algo, ¿qué es lo que se hacía? Darse valores. Muy bien. Entonces, démosle un valor primero. Cuando X valga igual a 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, lo que hago acá es reemplazarlo. Reemplazo, en vez de X, pongo acá X igual a 1. ¿Y cuánto vale Y? Vale 2, ¿no? Muy bien. Así que esto voy a copiar, lo pongo acá. Cuando X vale 1, Y vale 2. Perfecto. Ahora démonos otro valor de 1. ¿Qué valor nos damos? Pongamos que cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 2, ¿cuánto vale? Vale 6. Exactamente. Y vale 6. Así que acá lo que vamos a hacer es copiar, vamos a pegar, y acá ponemos cuando X vale 2, la letra, la variable Y vale el valor de 6. Y acá pongamos, por si acaso, con rojo para que se pueda verde. X1, acá pongamos X2, y esto pongámoslo de color verde. Y esto lo pongo de color verde, y esto de color verde. Ya tengo acá la primera ecuación. Ahora voy a hacer, para la segunda ecuación, lo mismo. Darme valor arbitrario, y comenzar después a graficar. Entonces pongo acá la primera ecuación, y ahora lo que hago es, voy a copiar toda esta ecuación, y voy a darme valores arbitrarios. A ver, ¿qué valor nos podemos dar? ¿Alguna sugerencia, Dalí? ¿Qué ponemos? X1, X0, no sé. ¿Qué quieren poner? X2. X0. Ya, X0, ¿no? Pongamos que cuando X vale 0, entonces acá, ¿qué es lo que hago? Pongo acá, en vez de X, pongo acá lo que es 0. ¿Cuánto vale Y? 4. 4. 4, muy bien, vale 4. Y ahora, veamos, ponemos acá 4. Acá lo que hago es poner, en vez de 0, acá pongo 4. A ver, demos otro valor aparte. ¿Qué quieren darle? Menos 2. Sí, pero tratemos de poner, dar valor positivo, para no graficar con negativo, para que sea todo en el eje de aparición de positivo. 7. 1. Ya, ya pongamos 1, para que esté más cercano. Cuando vale X1, ¿cuánto vale? 2 negativo, sería 2 positivos. 2 positivos. Lo bueno de este método gráfico, o lo más recomendable, es darse valores pequeños, para que se pueda satisfacer, ¿no? Si nos damos valor de 7, 10, 15, al graficar va a ser más terrible, ¿no? Así que, por eso, si nos damos mejor, mientras más pequeños, mejor, digamos, nos conviene. Entonces, lo que hacemos acá es poner, ¿no? A ver, cuando X valía 1, Y valía 12. O sea, entonces, acá pongo pegar, y acá pongo lo que es 2. Y bueno, ya tengo acá esto. ¿Qué es lo que hago? Graficar, ¿no? ¿Cómo lo grafico? Usted puede hacer su cuadro. Yo tengo acá en PowerPoint, no sé, el eje cartesiano acá. Acá tengo Y, y acá tengo X. Entonces, veamos, a ver. Cuando X valía 1, ¿cuánto valía Y? Y valía 2, ¿no? Así que pongo acá, cuando X valía 1, Y valía 2. Acá el primer punto. ¿Qué es lo que sigue? Cuando X valía 2, ¿cuánto valía Y? Valía 6, ¿no? Así que pongo acá, cuando X valía 2, Y, ¿cuánto valía 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta arriba. Y acá lo pongo. ¿Qué es lo que hago ahora? Hago una recta. Entonces, de acá lo que hago es más o menos tipo así. Ustedes lo pueden hacer mejor en su cuadro. Yo acá en la computadora es un poco más completo hacerlo. Bueno, más pelé. Ya, está por ahí. Esta es la primera ecuación, o la primera recta. Esta recta acá proviene de la ecuación número 1. Vayamos a la ecuación número 2. Cuando X valía 0, Y valía 4. Entonces, pongamos, cuando X valía 0, Y, ¿cuánto valía? 4. Más o menos por acá ya. Ahora, la siguiente. Cuando X valía 1, Y valía 12. Cuando X valía 1, Y valía 2. Es decir, en el mismo punto que estaba acá ya. ¿Y qué es lo que hago ahora? Hago una línea recta. Así que pongamos esto acá. Va a interceptar con esta recta. Y esto pongamos de otro color, ¿no? Pongamos a ver de color, de color, no sé, verde. La pregunta ahora, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y para llegar a satisfacer el sistema de ecuaciones? Para llegar a satisfacer el sistema de ecuaciones, tiene que haber una intersección. En este caso, la recta 1 con la recta 2 se van a chocar o se van a llegar a interceptar en el punto de acá ya, como se puede ver de amor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo que para mí, el punto de equilibrio o el punto de intersección es cuando vale X vale 0, o bueno, Y vale 2 acá. Así que pongo acá el valor de Y vale 2 en esta intersección, ¿no? Y ahora veamos el valor de X acá. El valor de X sería algo así. Pongo acá otra recta. Y este punto acá lo que hago es trazarlo hacia abajo. A ver. Y ahora pongamos esto de segmentado. ¿Cuánto vale X acá? X vale 1. Y ahora veamos si esto es igual a lo que hicimos con el método de igualación. Me hice acá que X vale 1 y Y, ¿cuánto vale? Vale 2. Y ¿cuánto salió acá? Que cuando X vale 1, Y vale 2 para satisfacer el sistema de ecuaciones. Así que ustedes pueden hacerlo por el método de igualación o el método gráfico. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda que tengan? Hola. Creo que ninguno, auxiliar. No hay muchas cosas, claro. Ya, este, si tiene alguna pregunta, por favor, no importa el momento que esté explicando, me preguntan ya. Si no entienden alguna parte. Como pueden ver, no importa el método que ocupemos, método de igualación, método gráfico, es el mismo valor, tiene que salirme lo mismo, no puede cambiar en nada. Por eso es un sistema de igualando, estamos igualando, estamos igualando, estamos sustituyendo, reemplazando, eliminando, va a salir el mismo, no importa el camino que ustedes agarren, van a llegar al mismo resultado. Y ahora veamos, por último, el método de sustitución, ¿qué es lo que hago acá en el método de sustitución? Bueno, lo primero que yo hago es despejar una variable. Así que despejemos de la primera ecuación para no hacerla larga. Ya tenemos acá. De esto vamos a despejarla. Así que pongo esto acá. De la ecuación 1, vamos a despejar la variable Y, o la incógnita Y. Y para no despejarlo acá, lo tenemos despejado acá arriba, ¿no? Lo que hemos avanzado es lo mismo. Entonces acá lo que hago es despejarla. Y ahora comenzamos con el método de sustitución. Pongamos acá, a ver. Y acá voy a poner lo que es método de sustitución. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo siguiente. Primero, a esta ecuación de acá, yo la voy a llamar la ecuación número 1. Y como dice claramente, el método de sustitución, ¿en qué consiste? Consiste en sustituir esta ecuación número 1. ¿En dónde? En esta otra ecuación, yo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta ecuación de acá, o esta recta. Y vamos a sustituirla. A ver, de esta ecuación de acá, lo que tengo acá, este valor de Y, ¿cuánto vale Y? Así que acá pongo un color, con color celeste, por último, Y. Y el valor de Y, ¿cuánto era? Era 4X. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá pongo primero el 2X, después pongo el más, y en vez de poner Y, voy a poner lo que estoy sustituyendo, es decir, el 4X menos 2. Y acá, por último, voy a abrir paréntesis para que se pueda quedar. Y esto es igual a 4. Por si acaso, este 4X menos 2 proviene de la ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora, como pueden ver, es encontrar el valor de X. Voy a encontrar cuánto vale esta X de acá. Esta X o esta otra X. ¿Y cómo hago eso? Fácilmente, primero voy a copiar acá el 2X. Y como es signo positivo, se mantiene. Sería más, ¿cuánto? Más 4X. Ahora, la pregunta es la siguiente. Este menos 2 acá, ¿con qué signo va a pasar al otro lado? ¿Será que es positivo? Muy bien, con signo positivo. Así que primero pongamos acá el 4. Y ahora copiamos el más de acá. Este 2 con signo negativo llegó a pasar acá con signo positivo. Y lo que hacemos acá es sumar 4X más 2X es igual a 6X. Así que pongo acá lo que es 6. Esto va a ser igual a cuánto? 4 más 2 es igual a 6. Muy bien. Y ahora acá lo que hacemos es despejar el valor de X. Así que pongo que X es igual. ¿A qué es igual? Va a ser igual a 6 sobre 6. Y ahora, a ver, para terminar, ¿cuánto vale el valor de X? X vale igual a 1. 1. Muy bien. Y con esto vamos a terminar por concluir este ejercicio acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo el valor de X. ¿Cómo encuentro el valor de Y? Reemplazando en Y. Claro, no, reemplazando en Y o reemplazando en 1. Así que pongo acá lo siguiente. Reemplazando en la ecuación número 1. Así que voy a copiar la ecuación número 1 de acá. Y ahora voy a volver a copiar. Y en vez de poner X, acá voy a poner el valor que vale X. ¿Cuánto vale? Vale 1. Así que esto lo pongo acá de color rojo. Y ahora el valor de Y de acá me va a salir 4 menos 2 es igual a 2. Y como pueden ver ustedes, cuando X vale 1, Y vale 2. No importa que yo voy a ocupar el método de sustitución. No importa que ocupe el método gráfico. No importa que ocupe el método de igualación. Va a salir el mismo valor. No importa que ocupemos el método de Kramer, eliminación, reducción o cualquier otro método. Va a salir el mismo resultado. No varía. Entonces, con esto, les pregunto. ¿Quedó clara esta parte de lo que es sistema de ecuaciones? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Ninguna. Ninguna, ¿no? Y bueno, con esto vamos a concluir esta ayudantía número 0. Y les dejo acá un par de ejercicios para que practiquenla. Como han visto que todo es básico, es matemática de colegio. Ustedes van a hacer esta tarea para la próxima semana. Son tres sistemas de ecuaciones. Nada más. Y voy a parar la grabación. Gracias.